Bueno, me encuentro con muchísimas preguntas, a mí me sorprenden evidentemente porque llevo toda la vida trabajando en esto y me parecen incluso lógicas, pero bueno pues para ciertas personas pueden tener dudas y evidentemente hay que resolverlas. Me habéis puesto en muchos de mis vídeos de ejercicios abdominales y estando embarazadas podéis hacer abdominales, no, nunca. Ahora, lo que solemos hacer cuando estáis embarazadas, si todo va bien, habéis pasado por el médico, evidentemente siempre con un control médico, es trabajar por ejemplo piernas, glúteos, podéis andar, podéis nadar si todo va bien, podemos seguir trabajando con pesos medios, ligeros, los brazos, la espalda, no hay problema. Incluso el pecho, en determinadas posiciones, si todo va bien, podemos seguir entrenando, pero el abdomen evidentemente no. Tener en cuenta que todo lo que son contracciones, algunas sí que es verdad que salvo excepciones, hemos ido mamás habiendo entrenado y habiendo hecho burradas y no nos ha pasado nada, pero porque el cuerpo estaba extremadamente preparado para aguantar. En global en general, nunca hacer nada que toque el abdomen en embarazo. Además, es que los tres primeros, tres, cuatro primeros meses tenéis un riesgo de aborto alto, por eso todavía hay muchos médicos que dicen aguanta o para un poco los tres primeros meses y luego si te sientes bien recuperas un poquito el deporte en la medida de lo que tu situación te aconseja en ese momento, que evidentemente pues el abdomen siempre estará descartado. ¿Qué podemos hacer? Podemos fortalecer el suelo pélvico si todo va bien, sobre todo el suelo pélvico, importante desde el minuto uno hasta un mes antes del embarazo. ¿Por qué digo hasta antes de un mes? ¿Es contraindicativo antes de un mes? No. Pero trabaja muchísimo la musculatura interna, la aprieta, vamos a decir. Entonces, una vez que eso ya está muy trabajado, que os va a ayudar muy bien a la hora de tener las contracciones, a la hora de empujar, a la hora de respirar, el tener un control de la musculatura ayuda barbaridad. O sea, incluso a la hora de desgarraros porque sabéis empujar, parar, sabéis controlar verdaderamente vuestro propio cuerpo. Después, es importante parar el mes de antes para que todo ese trabajo ya está hecho, no se va a perder en un mes, pero sí la musculatura ya vaya un poquito más relajada. Además, porque ya empieza a haber mucha presión del peso. Los últimos días, las últimas tres semanas, no hace falta que trabajéis, si no queréis ya suelo pélvico, os las tomáis de real descanso. Podéis caminar si todavía os sentís bien, etc. Luego, cargas muy elevadas, salvo casos como hablaba, excepcionales y extraordinarios. Cargas muy elevadas, sobre todo por encima de la cabeza, tampoco utilizaremos. Veréis que hacen halterofilia, veréis que otros hacíamos abdomen sin parar y no nos ha pasado nada, pero es que es, yo creo que ni el 1%. Entonces, abdomen, no. Otra cosa que me viene a la cabeza, porque lo vi en un entrenador, que como la señora no estaba de muchos meses y no estaba muy avanzada y no tenía tripa, la tumbó boca abajo. Bueno, tampoco, no se tumba a una embarazada, aunque esté de dos o de tres meses boca abajo. Hay ciertas posiciones que simplemente por la presión las evitamos desde el minuto uno. Que puedes dormir boca abajo mientras tú te sientas bien, eso ya como veáis. Pero sobre todo porque boca abajo va a implicar que hay otra presión de piernas, que hay otra presión de espalda, de pecho, etc. No, ni se tumba a las embarazadas boca abajo, ni se les hace los ejercicios de la misma manera. Porque incluso una sentadilla se les puede ayudar con un fitball, que es la pelota grande de pilates detrás, para que ellas tengan más elasticidad. Las posiciones de las piernas van cambiando, se van abriendo hacia la diagonal. Entonces, si tenéis dudas, consultad con un entrenador y sobre todo no hagáis burradas. Y abdomen, no. ¡Gracias! ¡Gracias!